Te quiero preguntar, ¿qué o quién es Humberto Plancarte para ir a Chirmin? Es como un padre, es como una figura paterna, me ha aconsejado mucho, me ha ayudado mucho, me sacó de un tema que viví, pues que estaba mentalmente en otro mundo. Me ha aconsejado mucho, me apoya, me ve como un hijo, y me lo ha dicho, me estima mucho, me quiere mucho, y a pesar de que es mi patrón, fuera de, es como un padre para mí. Hasta ahorita lo ha demostrado y por eso ahí sigo, sigo fiel con él. Efectivamente, como siempre se ha dicho y se ha preguntado a la gente el por qué siempre andamos unidos, o siempre estábamos pensando, platicando. Sí, yo lo conocí, estaba en problemas, se puede decir, de soledad, espirituales, problemas, este, como siempre pasa, pasamos algunos momentos difíciles. Entonces, pues ahí fue donde yo lo conocí, donde empezamos, él buscó que yo lo ayudara, que le sacara adelante la carrera, que hiciéramos música. Sucesivamente después, algunos consejos que se le han dado al respecto de musicalmente, y también algunos consejos que se le han dado también con respecto a el amor. En este caso, con esta muchachita que lo trae loco, y por supuesto que no estoy nada de acuerdo todavía, porque, pues realmente, puede ser, tal vez para trabajar está bien, para hacer videoclips, para hacer videos, pero para una relación, no. Y yo creo que el muchacho poco a poco me ha ido entendiendo, ¿verdad? Me acuerdo una vez también, cuando me dijo que banda La Arrolladora le había hablado para que fuera a cantar con la banda un contrato de, de, creo que de 12 años, al parecer un contrato de 12 años cantando con la banda. Obviamente le pagaban bien su, su salario, su sueldo. Y yo le comenté y le dije que sí, le dije que sí, este, que se fuera con ellos, que no había problema, que si él lo decidía, que si él pensaba que eso era, era lo mejor, pues que se fuera con ellos, que no había problema, y que yo no tenía ningún problema con que se fuera con ellos. Nada más que si le aconsejé y le dije, allá vas a estar, pues, firmado, por decirlo así, obligadamente, 12 años. No sé, no recuerdo bien, no sé si eran 8 o 12 años, pero sí era un buen número. Y por supuesto que le dije, la diferencia acá conmigo es que acá no estás obligado. Acá la situación es de que, de que eres prácticamente en tu negocio, eres un socio. Eres el socio mío en tu carrera, ya, este, no en HP, sino en su carrera. Y por supuesto que él, él entendió y dijo, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. Yo acá estoy libre, estoy haciendo lo que a mí me gusta y voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo siento y en otra empresa yo voy a tener que acatar órdenes. Y eso es la mera verdad. O sea, eres un empleado, aunque se oiga mal decirlo, eres un empleado. Cantas en una gran banda, en una gran empresa, pero eres un empleado. Entonces acá yo le dije, vas a ser socio. Y eso es muy súper diferente la forma de cómo organizas tu vida. Entonces, pues, el muchacho, yo lo vi que agarró la onda y dijo, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. Me quedo aquí, le dije, porque si quieres irte, tienes la puerta abierta, ¿eh? O sea, vete y trabaja y échale ganas, pero te veo en 12 años. Te veo en 12 años, ya nos volvemos a saludar. 12 años ya habrá pasado tu tiempo, tu juventud, tu fuerza y obviamente tu sueño. Entonces, pues, yo le dije eso, él lo entendió y hasta la fecha ahorita sigue aquí. Creo que va por buen camino. Aquí nada más hay que desatar y quitar un poquito la basurita que nos hace estorbo. En este caso, para mí, el amor desenfrenado o el amor desubicado en una relación sí afecta dentro de una carrera musical, sí afecta. Incluso si tienes una esposa que no comprende este ambiente musical, si tienes una novia que no comprende este ambiente musical, por supuesto que te afecta. Entonces, pues, ahorita es eso, nada más quitar a un lado las piedritas del camino, como le llamo yo, y por supuesto aceptar consejos. Y para mí el consejo es que en lo personal sigo pensando que ahí hay algo extraño en esa relación. Y lo único que va a pasar es que lo va a sacar del camino y se lo va a llevar a otras ideas, las cuales no son las que venía haciendo. Yo estamos por estrenar el nuevo tema de él, que se llama Mi Novia por un Día. En dos días me entregan el tema ya editado y terminado. Mi Novia por un Día, que es el tema de Iván Flores. Y pues, por supuesto, sale ahí la modelo, la Tefi, que es la cual él está enamorado. Y pues, la mera verdad, hasta ahí está bien, que sea un trabajo de modelaje, de carrera, pero lejos de una relación. La verdad, una relación me parece que es una cosa más seria. Y en este caso, esta muchacha, pues, ya yo me acuerdo que desde que sacó que tenía una página azul, de ahí para acá, como que a mí ya como que no me prendió el cerro. Pero bueno, eso es lo que queda y gracias a Iván Zinni por ahí por confiar en mí, por supuesto. Este, yo lo aprecio mucho y yo creo que estamos en un camino perfecto. Solamente hay que quitar las piedras del camino. No.